Ahí está, fijarse por dónde está la bajada del otro día, pero hoy con el grupo. Hoy con el grupo. Cuidado, Alicia, cuidado, ¿eh? Fijarse, qué vista, ¿eh? Precioso, ¿vale? Hoy también llevo mejores neumáticos, espero no resbalarme, como el otro día. ¿Vale? Hoy me he puesto las de lluvia, de seco. ¿Vale? ¡Gurko! Pasa, pasa si tienes que pasar. Ahí está, no tiene fuerza ni el perrico. Dios mío. Esto baja por donde le eche. ¿Vais viendo por dónde baja la peña? Sí, ahí está. Muy bien, nena, muy bien. Toma, ¿no querías sensaciones? Toma, sensaciones. Sensaciones de la buena. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Venga. Fijarse en la gente. ¿Vale? Muy bien. Estoy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos despacio. ¡Vamos, viva, viva, viva! Muy bien. Muy bien, ¿eh? Seguimos. ¿Qué os parece? Para la próxima os espero, ¿eh? Que merece la pena fijarse que familia nos hemos juntado hoy. Sin palabras. Esta zona es la más técnica que hay de la ruta. Luego ya toca... Toco una rambla preciosa, guapísima. Ya la veréis. ¿Vale? Y después de la rambla, el asfalto, subir a Peñas Blancas, que... Cuidado, cuidado. Lo que te he dicho. Cuidado con las raíces, nena. Con el... Te quedas pillado, te quedas enganchado, ¿eh? Y la host... Muy bien. Esto es que impresiona porque parece que ya estás casi abajo del todo. Y... Y se siguen pinando. Mira, por aquí viene el máquina. Por aquí viene el máquina. El inglés. El inglés. No, no. Si puedes es que te mate en directo y todo. ¡Cabrón! Bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos ahí adelante a Javier Mengual. El tío está ahí como un campeón. Bajando y disfrutando como nunca. Muy bien. Muy bien. A ver. A ver. Esto por aquí. Muy bien. Esto por aquí. Ahí está. Muy bien. Hostia, ¿con qué diferencia hay? De bajarla una vez a bajarla por segunda vez, ¿eh? Muy bien. Se notan los tenis. Sí, se notan. Vaya, sí se notan. Vaya, sí se notan. Vaya, sí se notan. Vaya, sí se notan los tenis. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Morcillico y lo perdido. Está el tío como un campeón ahí disfrutando. Seguimos bajando, ¿eh? Esto es como os decía antes. No se vayan todavía que no hay más. Cuidado. Muy bien. Mírate por dónde está bajando la cerillica hoy. Impensable, ¿eh? Cómo estoy disfrutando. Cómo estoy disfrutando de verla. Qué disparate. Hoy se ha bautizado ya. Si pasa esto, ya no hay miedo. Si pasa este tramo, ya no hay miedo. Ahí tenemos a Javi. Ahí tenemos a Javi. Javier Mengual. Ahí está. Muy bien. Tramo tremendo. Tramo. Vámonos. Muy bien. Seguimos bajando, ¿eh? Parece que nos vamos a despeñar. Pero qué va. Pero qué va. Vamos a cambiar la panorámica. ¿Vale? Muy bien. Aquí está. Javi, está saliendo en directo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahí está rara. ¿Eh? ¿Eh? Ahí está rara. Es rara, dice. Es única. Cuidado, Javi, cuidado. Asegurando siempre, tío. Pisada neutra, sabiendo dónde... Y aún así hay sustos. Y aún así hay sustos. Muy bien. Muy bien. No se hacía. Muy bien. Hostia. Fíjense ya más por ahí abajo los cabrones estos. Muy bien, muy bien. A ver. Baja por arriba. Falta el piolet. Joder. El piolet. Fijarse qué vista. Vamos, perro. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Lo que hablaba, el silencio. La temperatura. El día. La gente. Señor, gracias. Vamos a seguir bajando, ¿vale? Vamos a seguir bajando. Vamos a seguir. ¡Eh! ¡Ya te lo has metido, hombre! ¡No, hombre! Hostia. ¿Esto por dónde han bajado estos cabrones? A ver. Arrastramos el culo. No pasa nada. El perro no puede bajar aquí, ¿no? Ven aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Muy bien. Hostia. Vamos por aquí. Muy bien. Vamos por aquí. Venga. Aquí. Aquí y aquí. Hostia. Este que está chiquilla. Dios mío. Empieza a complicarse. Empieza a complicarse la cosa. Ya empieza a complicarse la cosa. Empieza a complicarse la cosa. Venga, seguimos. Hostia. ¿Qué pasa con eso? ¿Eh? Hostia. Vamos por aquí. Seguimos, venga. Muy bien. Vamos a continuar. Por aquí. Venga. Venga. Estamos aquí con el grupo de nuevo. Ya estamos con el grupo de nuevo. Y decía que no iba a grabarla, ¿eh? Esto no puedo dejar de grabarla, hombre. Esto es precioso. Una pista impresionante. También como la hostia, puede ser. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La rambla ya la estoy viendo. Ya estamos casi abajo. Ya estamos casi... Ya estamos... Cuidado, nena. Ya estamos casi abajo. Zona muy pronunciada, ¿eh? Como estáis viendo. Aún sujetándote, te resbala. ¿Eh? Pero, bueno, conforme vamos, vamos bien. Muy bien. Seguimos disfrutando. No se vea la gente. Bueno, vamos a seguir. Y ahora lo que viene... Muy bien, ¿eh? Vale. Vale, por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y los perricos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa, pasa. Pasa, pasa. Hay que llegar. ¿Cómo se me ha olvidado? ¿Cómo se ha de la neta? Está escorri. ¿Cómo ha de hecho la misma? ¿Y si...? 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 Ahí está. A ver si por dónde van. Estamos ya en la rambla. Estamos ya abajo. ¿Para dónde es? ¿Por qué vamos? Eso, todo trapo. Pa' abajo. ¿Para abajo? Pa' abajo. ¿Ves la rambla abajo? Eso, hasta ahí abajo. ¿Ves la rambla a la derecha? Sí, sí, a la derecha. Y ya salimos a... Pincha ahí, ¿eh? Que pincha. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué grande, la pobre? ¿Eh? 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 Tienes que llevar cuidado porque hay tramos que no sabes dónde pisa, ¿eh? Está todo lleno de matas. Y te matas. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! 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 ¿Vale? Ahí, amarra al poni. Amarra al poni, nena. ¡Hostia! Ahí está. Ya estamos. Pues yo creo que hemos bajado por otro lado, ¿eh? Yo creo que hemos bajado por otro lado, no hemos bajado por el mismo sitio que el martes. Seguro, ¿eh? Estoy seguro que hemos bajado, que hemos bajado por otro sitio. No me acuerdo de... Y tanto que hemos bajado por otro sitio. ¡Hostia, Belén! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué dices? ¡Tío! Yo voy a comprarme una parcela de también. ¡Hostia, Paco! ¡Te he visto rojo y me quería que era Belén! ¡Va por delante! ¿Eh? No te escucho, nena. No te escucho. ¡Que Belén iba por delante! ¡Ah! No, no. Yo creo que va por atrás, ¿eh? Aguantando al perro. Agurco. Agurco. Muy bien. ¡Hostia, hoy las uñas! ¡Hoy no me molesta! ¡Je je! Hoy no me molesta las uñas, nena. ¡Ja ja! ¡Hoy! ¡Hoy voy a pelo! ¡J! ¡Hoy lo que me eche! ¡Ya estamos! ¡Abajo! ¡Hostia, hemos abierto la máquina! ¡Je je! Javi, ¿cómo vamos? Mira el tío ahí ¿Qué hago en todo? Lo más duro lo hemos pasado ya, tío Lo más duro lo hemos pasado Ahora toca llanear un poco Después la subida Peña Blanca Que no es nada dura Y ya está Cuidado Claro, tío, el aguante este de los cuadrices, el camazón Ya estamos abajo, ya estamos abajo, familia Menos más que Muy bien Muy bien, la Peña ya abajo Esperándonos Vamos a tener que llevar Siete pares de zapatillas Según para el terreno que afrontemos Muchachos, vamos a tener Los pies de gato, las patas de perro La pata de cabra Los, hostia, es verdad Mira Andrés Otro, otro premio ¡Bahino! 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 ¡Total training! ¡Chacho! ¡Hemos bajado por otro sitio! No, no, es que por ahí escondido abajo siempre Ah, iba a decirte yo, no me suena Sí, sí, no, pero el camino era por ahí Este es mejor, ¿eh? Claro, el otro me ha pegado Este es mejor Este es mejor Es verdad, es verdad Es verdad, ¿eh? En el otro me caí tres veces Me compré una dosa, mira el maestro ahí Esto es puro montaña Andrés Stream, ahí lo tiene El culpable Esto es lo que más me está gustando del recorrido Sí, Pau, lo que viene es turísimo Ahora viene Lo que viene voy a disfrutar Madre mía Ahora verás la rambla, qué guapa, nena ¡Bahino! 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 ¡Total training! Ya, vamos a grabarla hasta abajo otra vez Qué guapo Toda la peña ahí abajo, tío Esto no tiene precio Javi, no tiene precio esto No tiene precio Señores, los que no habéis venido Ya lo sabéis para la próxima Ya lo sabéis para la próxima Esto es lo que hay Disfrute En su máxima potencia Ahí está Ahora toco un poco de snowboard 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 Behind Déjalo, aguanta, aguanta, Alicia Aguanta, deja que baje ¿Baja tú? No, 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 baja tú Pero déjalo para que no... Ahí está Claro, te resbala sin querer Pues ya ves la que lías Efecto dominó Entrado Total training Total training Ya estás echando No, 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 ya Pau ropa ¡Ahí FILUX! sins Ya hemos llegado Mira, Hermano Y tú tenemos Ah knick A que tu marido no te engañaba cuando te decía que era difícil, te lo dijo, ¿verdad? Bueno, fíjate, ¡qué lujo! ¡Esto es un lujo! ¡Esto es un lujo! ¡Mira que me gusta! ¡Oh, colega! Ahí está, sin palabras, sin palabras. Muy marrano, me la han regalado, me la ha regalado un hermanico mío. Sí, le he dicho, nena, ¿has visto la dosaico de dos metros cuadrados que hemos comprado? ¡Una pista impresionante! Hostia, qué hostia me metí. Pero esta vez no hemos bajado por donde bajamos la otra vez. No hemos bajado mejor. ¡Claro! Yo decía, esto está chupado hoy. El otro dime que hay tres veces. Ahí está, maestro, tres veces. Ahí está el maestro. ¡Antonio! Ahí está el maestro. ¡Vamos, Paco! Ahí está mi Paco. Vamos a aprovechar los tres minutos que quedan. ¡Qué bajada más guapa! Esto es especial, tío. Ahora verás la rambla que viene. Pero disfruta. Ahora verás la rambla. No, 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 precioso, tío. Ya lo verás. Ahora empanamos ahí con la carretera y Peña Blanca. Sí, me la ha hecho muy bien. Está muy bien, ¿no? Esta rambla es... Aquí está Paquico, aquí está Paquico, Maya. Paco, te he visto yo que te quedaba en la urbanización también, eh. Te quedaba en la urbanización también, Paco. Me quedaron todo. Lo que pasa es que he dicho, me voy a escaldar. Me he echado ahí caléndula de esa que tengo una pomada. Y eso me está libre de caldarte. Pero si iba a poner la corta, diría así. Así me he atravesado un poco. No mucho. Vamos a buscar aquí a mi hermanico, Mr. Morcillo. Hermano, ¿qué? ¿Qué dices? Hoy... Hoy parece que estamos separados, eh. Hoy pijan de mugo total training. ¿Bien? ¿Qué te parecía? Buenísimo, eh. Otro día lo que pasa es que... ¿Peligrosas? Que te matas, eh. Pijamica madera, te ponen abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Olé! A ver este. ¡También! ¡Vamos! Yo... vamos, todavía no me estrenó. Sí, sí, me he estrenado. Me he caído. Me he caído en barrio. Te he visto como la corte. Te he visto como la corte. Mira tierra. ¡Vamos! ¿Dónde sale esto? Luego la meto en Facebook. Tengo una página, Ciclo Indoor Personal Trainer, un blog. ¿Ah, sí? ¿Ya te tengo? Sí, pues luego esta noche introduciré toda la crónica. Con la foto y todo el tema. Yo tengo la de Atalantas Web. Yo tengo la de Atalantas Web. Atalantas. Atalantas. Esa, la de chica. Ah, Atalantas Web. Atalantas Web. Web. Puedo entrarle luego la... Yo creo que te tengo. ¿Sí? Puede ser por... Lo he buscado. Me suena a mí también, eh. Sí, puede ser. Me suena. Luego lo veré. Atalanta Web. Atalanta. 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 Es que te estoy diciendo esta gente. ¡Ja, ja, ja, ja! Nosotros vamos... Yo me voy un poco... Un poco en retroceso. Atalanta. 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 No, ya no, ya no, ahora Rambla, tocamos un poco de asfalto, Peña Blanca, una bajada pronunciada, pero no tan técnica, es pista, en Pinaíca, pero guapísima. Sí, 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 16, sí, sí, pero no como esto, ahora la verdad, ahora llaneo y esta Rambla es preciosa, ahora la verdad, tramos de escalar y todo, ya verás que guapo. Bueno, momento foto.